Si te pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me empate un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me empate un carajo porque sé que me empate un carajo Y cuando tú pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si conmigo pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro No soy yo no ya le he comentado Me empate un carajo No soy yo no, yo no la he quedado No soy yo no, yo no quiero lectura ¡Suscríbete! 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 ¿Será que me tiene rugado y no le puedo dar verano? Suave que me está matando, que te has acabado con el corazón. Es tu deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me vuelve loco. Es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando. No me da que no quiera si te me domina, es tu mirada que me vuelve loco. Es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando. No me da que no quiera si te me domina, es tu mirada que me está matando. No me da que no quiera si te me domina, es tu mirada que me está matando. No me da que no quiera si te me domina, es tu mirada que me está matando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!